café sin pan papi quieres café? si pero bien negro pero voy a esperar para que llegue el pan porque café sin pan si no es nada bien amigos estamos tomando un desayuno tradicional tiene hummus que es un molido como de garbanzo queso, pan tostado normal pan árabe, mírenlo este pan que es delicioso para untarle hummus encima, esto que es un quesito súper rico como para untar pero también se lo pueden comer así, está delicioso mantequilla y café negro muy sabroso, y el de mi mamá tiene tomate, aceitunas, hummus queso, pan árabe cubo de granadilla, sabe muchísimo bueno amigos nos vamos nos vamos a conocer por fin el lugar que tanto habíamos anhelado aquí en Jordania lo mejor la manera más práctica de movilizarse es rentando un carro y allá está nuestro carro y bien amigos vamos conduciendo con destino a Petra bueno vamos conduciendo no la señora pati va conduciendo pero bueno no pasa nada ella me enseñó a manejar a mí entonces lo va a hacer muy bien es más el señor que nos rentó el auto me preguntó que si ella conducía bien y le dije que ella me había enseñado a conducir y le dio un poco de risa pero risa satisfactoria, risa de alegría de confianza, risa de confianza, muy bien risa de confianza, entonces vamos en buenas manos les cuento que la mejor manera como les venía diciendo para viajar a Petra es alquilar un vehículo agarrar carretera agarrar carretera, nos han cobrado 160 dirhams, abajo aquí en el letrerito abajo, ahí les dejo cuantos en dólares porque ya no tengo la conversión y debo ir atento a la conducción nos entregaron un peyote en muy buenas condiciones y listo, vamos en camino delicioso viaje de aventura miren como es, vamos a darles un recorrido por las calles de Amán en Jordania ah, ya había olvidado recordarles son tres horas, son tres horas de conducción desde Amán hasta Petra o Guadimusa que es la población que está próxima a Petra la ciudad turística por excelencia hacia allá vamos amigos de Time Machine hola amigos, estamos probando estas papitas que se llaman forno, son como papitas pringos es decir, como que hacen la harina de papa y luego le dan forma en triangulitos como si fueran unos doritos bueno, en triangulitos no en formas irregulares en realidad y saben a que son? muestra porque va a salir de la vida primero las papitas para gustar para gustar, para gustar, para gustar y lo bajamos con deliciosa Diet Pepsi y así se escribe Pepsi en árabe Pepsi, Diet Pepsi claramente lo dice, Diet Pepsi y bien amigos después de muchos sobresaltos estoy preparando un rico sanduchito de pan árabe cortadela y queso y lo voy a rematar con con estas papitas pringas miren esta delicia que me he preparado me he preparado una especie de burrito que me he preparado Gracias por ver el video. 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 Gracias.